Chalatenango Los clarineros dan la clarinada despedazando la hora matinal Y el río lempa lento y callado te da el reflejo de su cara de cristal Chalatenango, tierra bendecida, hilito tibio del jardín de Cuscatlán Tus encantadas calles empedradas te dan la gracia de muchacha virginal Los clarineros dan la clarinada despedazando la hora matinal Y el río lempa lento y callado te da el reflejo de su cara de cristal Y los domingos tus indiesitos llevan petates y cantaritos Lindas hamacas bien pintaditas que al corazón me inspira una canción Y los domingos tus indiesitos llevan petates y cantaritos Lindas hamacas bien pintaditas que al corazón me inspira una canción ¡Vamos compita! Lindas hamacas bien pintaditas que al corazón me inspira una canción Y los domingos tus indiesitos llevan petates y cantaritos Lindas hamacas bien pintaditas que al corazón me inspira una canción Y los domingos tus indiesitos llevan petates y cantaritos Lindas hamacas bien pintaditas que al corazón me inspira una canción Y los domingos tus indiesitos llevan petates y cantaritos que al corazón me inspira una canción Y los domingos tus indiesitos llevan petates y cantaritos que al corazón me inspira una canción